Se estima que en Estados Unidos tenemos el mayor número de millonarios del planeta. En solo este país viven alrededor de 22 millones de millonarios, teniendo en cuenta que un millonario es una persona que tiene en sus activos más de un millón de dólares. Y en suelo estadounidense también tenemos 724 multimillonarios, esas personas que tienen múltiples millones de dólares en sus activos, solo superado por China, ya que en China hay más de mil multimillonarios. Pero no hay ningún lugar del mundo con tantos millonarios como el suelo americano. Y solo en Miami tenemos 40 mil millonarios y 12 multimillonarios, 12 multimillonarios de los cuales algunos viven en estos edificios que tengo por detrás, siendo esta entonces una de las caras más exclusivas de una de las ciudades más exclusivas de Estados Unidos. Sean bienvenidos a la cara de los multimillonarios estadounidenses en suelo miami-sense. Estamos aquí enfrente del edificio Porsche Design, donde vive Lionel Messi. Y tenemos este acceso público a la playa, que es como si fuera entrando al edificio, pero por el costado. Vamos a ir hacia la playa, justo pasando por el lado del edificio de Messi. Y atravesando ese pasadizo nos damos cuenta que esta es la entrada privada para los que viven en el edificio de Porsche Design, que nos lleva directamente a esta playa de acá. Y cuando usted vive en alguno de estos edificios, como los que están aquí por detrás, siendo este el de Leo Messi, aquí este negro que tenemos, tiene acceso privado a la playa, que es toda esta playa aquí llamada Sunny Isles. South Beach queda muchísimo más para allá, pero eso es un área demasiado exclusiva de la ciudad de Miami. Tenemos justo al lado del edificio de Porsche Design otro gran edificio, también apartamentos ultra lujosos y ultra carísimos. Y ahí al lado tenemos lo que fue la cara antigua de Miami en esta región, en esta zona de playa. Vamos a investigar para que se den cuenta de la gran diferencia. Aquí justo al lado tenemos de vecino estos edificios amarillitos que cuentan el Miami de antaño, de la época, el boom de esta región de playa, palmera, sol, brisa y mar. Con colores bastante caribeños, hasta que llegó alguien y compró todo ese edificio, y ahí van a montar otra torre. Esta de aquí, donde vive Lionel Messi, donde viven otros artistas y gente muy conocida a nivel mundial, es la Porsche Design, Porsche como la marca de autos. Y esta torre que van a construir aquí es la torre Bentley, también una muy reconocida marca de automóviles. Supongo que Bentley, al ver el éxito de Porsche, dijo yo también quiero mi edificio. Vino aquí, compró este terreno, despobó a la gente, le dio su plata para que se fueran a vivir a otro sitio, va a demoler y pronto sabremos cómo lucirá la torre Bentley aquí. Haciendo que esta sea una de las áreas más exclusivas de la ciudad de Miami. Y sí señores, un apartamento aquí en una de estas torres, por ejemplo la torre Porsche, puede llegar a costar alrededor de 7 millones de dólares, uno básico. Así, con el ascensor para su auto que lo lleve directamente hasta la sala de su casa. Pero de ahí para arriba, también hay precios más elevados. ¿Acaso toca ser multimillonario para poder vivir en esta ciudad? ¿O en este sector? ¿O en alguno de estos edificios? ¿O solo con ser millonario basta? Para eso, nos vamos a desplazar para conocer otros edificios y otros apartamentos, y así entender quiénes son las personas que viven aquí. ¿Quiénes son las personas que pueden pagarse este tipo de hospedajes? Sea para renta o sea para comprar. ¿Cómo tiene que lucir su cuenta de banco para que usted pueda costear vivir en uno de los sitios más lujosos de Estados Unidos? Con todos los lujos, ¿qué eso significa? ¿Será que un domingo normal viene Lionel Messi con Antonella y se sienta en estas sillas? ¿Realmente será que ellos utilizan esta playa? Yo la verdad no veo por qué no, porque está pues bastante sola, bastante exclusiva. ¿Será que han tocado esa misma agua de ese mar? ¿Será que ellos han visto estas mismas gaviotas? Vamos a tocar las aguas donde Leo Messi mete sus pantorrillas. Me siento realizado. Pero si usted no es un multimillonario para vivir en una de estas prestigiosas torres, déjale y muestro algunas otras donde sí podría vivir siendo tan solo un millonario. No multimillonario, millonario. Hemos llegado aquí a uno de los sectores más prestigiosos de Miami Beach. Nomás vea lo que tengo por detrás. Vivir aquí es todo un lujo y no estoy solo, estoy acompañado. Querida mía, mucho gusto y muchas gracias por venir aquí a un video de este loco canal. Primero que todo, gracias a Dios por permitirme estar acá. Y gracias a ti, Juan, por abrir tu plataforma. Mi esposo y yo llevamos ya mucho tiempo siguiendo a Juan y estamos muy felices de ver su crecimiento en su canal y bueno. ¿Tú cómo te llamas y a qué te dedicas aquí en Miami? Bueno, mi nombre es Nicole Martínez. Yo soy agente de Bienes Raíces acá en todo el estado de la Florida, no solo Miami. Y trabajo en el área residencial y en el área comercial también. Yo estaba buscando, preciso, como dónde y cómo viven los multimillonarios en Miami. Nos pusimos en contacto. Ella, muy querida, ha accedido aquí a mostrarme unos apartamentos. Y hoy vamos a ver un penthouse, vamos a ver dos de hecho. Y uno de esos penthouse queda por aquí arriba. Creo que es ese de allá, el último piso en esa esquina. En el onceo, sí. Que promete vistas alucinantes y promete también información alucinante porque... Así es. Uno no creería, hay mucha gente con mucho dinero aquí en este país y en este estado sobre todo, ¿no? Así es. Y yo creo que además es que si nos damos cuenta así rápidamente para no invadir la privacidad de las personas. Vea el estilo de vida de aquí. Hoy estamos en un miércoles, tranquilamente, después de la Torre de Messi aquí, ya son las 12 del día. La gente con su computador, en la piscina, tomando el sol, con estas vistas de la ciudad. Y simplemente bajan del ascensor aquí, como estaré de vacaciones todo el año, pero eso tiene un costo, ¿no? Así es, así es. Ya ahorita más adelante van a ver los precios y se encuentra de todo acá en la Florida. Podemos encontrar desde los precios más bajos hasta el luxury lifestyle, que es este, en donde pues van a encontrar los precios más costosos. Y esto, pues vamos a darle, vamos a conocer el primer apartamento. Este pasillo larguísimo, casi que al infinito, en el piso 11, nos recibe nuestra querida invitada el día de hoy. Entonces, dinos qué tenemos aquí. Esta es mi primera vez en un penthouse miamiense. Este apartamento tiene tres habitaciones, dos baños. Tenemos unas vistas espectaculares a Biscayne Bay. Mira esta terraza por acá tan espectacular. Tenemos pisos en mármol. Este apartamento tiene acabados italianos y es tipo loft, como tú lo dices. Tenemos dos pisos, estamos en este momento en el primero. Tenemos esta, que es una de las zonas comunes, que es la piscina. Tenemos vistas al agua desde varios ángulos. Increíble esa vista, ¿no? Sí. O sea, esta es la misma terraza y da la vuelta hacia aquí y se conecta con el mismo espacio que sería como la sala. Todos los appliances y todos los acabados son de lujo totalmente. Te puedes fijar, no tiene manijitas ni nada. La nevera está completamente escondida. Ah, guau, está camuflada. Como puedes ver, sí, está camuflada. Y el congelador, es como si fuera un mueble en madera. Sí. O sea, esto podríamos decir que es un apartamento de lujo en Miami. Este es un apartamento de lujo en Miami. Es una de las zonas más exclusivas acá. Bueno, y ahorita más adelante hablamos de precios. Listo, perfecto. Este sería el primer baño. También tiene acabados de lujo, piso en mármol. Piso en mármol es esto de aquí, increíble. Bueno, ahí está el baño, el trono, como siempre. Otro de aquí, grabando con esta camarita en el espejo. Y, ah, mira, pero usted tiene una puerta aquí. ¿Y nos va a conectar a algún sitio más adelante? Sí, este tiene conexión al cuarto. Se podría decir que es uno de los cuartos principales. Está en el primer piso, entonces tiene independencia total. Tienes también una vista espectacular y tienes acceso a la terraza también. Pero aquí podemos acceder a donde estábamos al comienzo. Esta habitación tiene acceso a la terraza. Tiene acceso allá con su baño. Y tiene acceso aquí a la cocina y al área social también. O sea, tiene varios accesos. Yo, ya con solo estos espacios, me parece suficiente porque ya tiene una habitación, tiene muchas cosas, pero tiene un segundo piso. Bueno, estoy curioso de saber cómo se entra ese segundo piso. ¿Es tan grande de que ya no se pierde? Ya, estamos perdidos, sí. Ah, yo no había visto la escalera. Está ahí justo detrás de la cocina. Bueno, vamos pues para el segundo piso. Voy a prender aquí. Tienes una puerta de salida. O sea, que yo podría en el ascensor primir el 12 o el 11. Si hay visita en el primer piso y quiero que alguien entre en el segundo o que quiera esa persona llegar a dormir derecho, sin sanar a la familia, entra derecho. Este sería uno de los cuartos auxiliares. También como puedes ver desde cada habitación y cada espacio, tenemos unas vistas muy bonitas. Este sería el baño. Oye, pero bueno, esa es una curiosidad que yo tengo. Entonces uno se baña aquí y desde allá afuera cualquiera lo vea uno ahí en el monte echándose agua. Esto tiene película de privacidad, entonces nadie te va a ver. O sea, yo veo todo lo que hay de aquí para afuera, pero de afuera para dentro nadie me vea. Correcto, hay privacidad total. Ah, bueno, sé que los que estaban pensando en el exhibicionismo, aquí no fue. Esta sería llamada la habitación principal, pero igual para una pareja tenemos dos closets. Está por acá el baño. Esto tiene una particularidad y es que tiene una ducha súper grande y una vista a la bahía muy, muy bonita. Todo esto es la ducha. Sí, todo esto es la ducha y mira los edificios tan preciosos. O sea, la gente aquí se baña con esta vista de la ciudad. Correcto. No, esto es una locura. Y tenemos la terraza desde la habitación principal también. Es que solo la habitación principal ya parece un apartamento independiente. Y tiene su entrada independiente también. Tiene su entrada independiente, su terraza independiente, su vista, todo desde la habitación principal de este apartamento. Increíble. Y esto de allá de fondo, ¿eso es Downtown Miami? Correcto. Esto es Downtown Miami. Estamos mirando la vista de Biscayne Bay. También tenemos vistas hacia el océano Atlántico. Desde la terraza de la habitación principal nos podemos asomar y ver la terraza de la sala. Esta de aquí, donde estábamos ahorita también en el primer piso de este apartamento. Estamos aquí entonces otra vez llegando al primer piso. Todo el piso es mármol, dice, ¿cierto? Sí, el piso es en mármol y los acabados italianos. Bueno, y hablando de acabados italianos, ¿cuántas pizzas nos va a costar vivir aquí al mes si queremos rentarlo? Este apartamento tiene un costo de $15,000 mensual. Ese es el precio de uno de los lofts más económicos que hay aquí, pero también podemos conseguir apartamentos de una habitación alrededor de los $3,700, $3,500. Pero este específicamente es de tres habitaciones y es tipo loft. Entonces, de los lofts, este es uno de los más económicos que hay. Este es uno de los lofts más económicos que hay por tener tres habitaciones y tener pues semejantes vistas y estar también ubicados en un edificio exclusivo de la ciudad y todo el cuento vale $15,000. O sea que hay más caros que eso. Exactamente. Tenemos apartamentos de $19,000, de $20,000 hasta los $25,000. O sea que este es un apartamento para un millonario que quiere ahorrar plata. Como que no quiere gastar mucho, pero hay que tener billete. Exactamente. Muchas personas prefieren rentar porque los impuestos para tu ser dueño de una propiedad son costosos y optan por esta opción de rentar un apartamento. ¿Cómo tiene que lucir la cuenta de banco y la billetera de alguien que está dispuesto a pagar $15,000 mensuales por un apartamento de estos? O sea, ¿cuáles son esos requisitos financieros para poder aplicar a una situación de estas? Bueno, mira, los requisitos para una persona son diferentes de acuerdo a la situación. Hay dos escenarios que podemos encontrarnos. Una persona que viva acá en los Estados Unidos y tenga social necesita tener un crédito de más o menos $620,000. Debe tener los últimos tres meses de extractos bancarios y tener movimientos de tres veces la renta. Entonces $15,000 por tres más o menos deben ser tus movimientos bancarios para poder rentar este apartamento. Si tú, por ejemplo, vienes sin social, tú puedes aplicar con pasaporte. Con tus últimos tres meses de extractos bancarios también, si no tienes cuenta, puedes abrir una y puedes tener disponible más o menos un año de reservas en renta para tener la seguridad que te lo van a rentar y así ellos tener como la garantía de que vas a poder solventar ese año. O una oferta de trabajo también podría servirte. Cuando tú dices que movimientos de tres meses, quiere decir que en mi cuenta de banco de aquí yo voy a mover más o menos $45,000 mensuales. En movimiento. En movimiento de entrada sale para que me puedan alquilar un apartamento de estudio. Es específicamente, sí. La misma regla aplica para un apartamento más económico. Desde lo más económico, $1,500, $2,000 dólares. El mismo requisito aplica en todos estos lugares. Haciendo matemáticas simples, así de lo que me viene a la cabeza, una persona debe ganarse más o menos unos $50,000 dólares mensuales para aplicar a alquilar este mismo apartamento que estamos viendo, que es de los penthouse loft más económicos de la región. Pero hay unos que son un poquito más caros. Vamos a ver uno amoblado, ¿cierto? Vamos a ver uno amoblado, correcto. Porque no solo rentar, sino también se puede comprar. Vamos a mirar esos dos escenarios y vamos a visitar el otro apartamento. Estamos de vuelta aquí en la piscina. ¿Cómo les pareció ese primer apartamento? A mí me pareció espectacular. Qué vistas. A mí lo que más me gusta de un apartamento es que tenga buena vista. Y ese apartamento, brutal. Promete la vista, sí. Pero también costoso, $15,000 dólares. Eso es bien difícil de llegar, ¿no? Entonces vamos a ver uno. Pues un poquito más caro para que sea aún más difícil de llegarle a ese sueño. Pero nada perdemos con ir a mirar, nada perdemos con ir a conocer. Y seguimos hablando de este tema. Vamos a ver el segundo apartamento. Así es, hay que soñar. Al vivir en esa cara de Miami lujosa, en prestigiosos edificios como estos, gustaba contar con muchos beneficios que vienen con el costo que paga por ellos. Por ejemplo, donde vive Messi, que tiene su playa ahí, el acceso directo a una de las mejores playas de la ciudad. Muchos de estos edificios tienen spa, tienen piscina, tienen gimnasio. Y un muy buen esquema de seguridad. Tan bueno y tan eficiente como la seguridad que le da a sus datos y a sus contraseñas el uso de un buen VPN. En el caso, yo utilizo uno que se llama Surfshark. Un VPN no solo sirve para garantizar la seguridad de nuestros datos, sino también para cambiar el IP, nuestra dirección IP. Y así el internet piensa que estamos conectados desde otro sitio. Eso es muy bueno. Si usted está conectado en Miami y va a comprar un tiquete aéreo, si le cambia esa ubicación a la India, Argentina o a otro país, puede que el tiquete aéreo le cambie también de precio. Así usted puede conseguir ofertas diferentes dependiendo de la región desde donde se conecte. También con un VPN como el de Surfshark, usted puede conectarse a sitios como Netflix y ver un catálogo de películas distintas. Porque si usted está, por ejemplo, en Colombia o en México, no le salen las mismas películas que le sale la gente que vive en uno de estos edificios. Por estar en la Florida, el catálogo cambia. Si usted pone el VPN en Estados Unidos, va a tener un catálogo mucho más amplio en Netflix para ver películas. O para desbloquear páginas que estén prohibidas para cuando usted vaya a la China. Y siempre que se conecte en un Wi-Fi desde su celular o computador, es bueno usar un VPN por seguridad. Ahí les dejo una vez más, el mío se llama Surfshark. Aprovecha el código de descuento PlanetaJuan. Y les dejo el link aquí en la descripción. Esta bandera de Estados Unidos está justo clavada en el segundo edificio que vamos a explorar. Que es esto que tenemos por detrás. Ya es un área mucho más central, ya estamos como cerca del downtown. Estamos cerca de Bricol, esa área se llama Edgewater. Bueno, y es este edificio de acá, ¿no? Vamos para el último piso, vamos para el penthouse. Piso 28. El piso 27 y 28, así es. ¿Listo? Bueno, después de su merced, vamos a darle. Bueno, estamos aquí en el segundo apartamento. Este apartamento que estamos viendo es un penthouse en Edgewater. Se llama, estamos muy sequita de Bricol del downtown. Este apartamento tiene cinco habitaciones, seis bares. Hasta en el primer piso vamos a encontrar dos habitaciones. Una de ellas es tipo suite. Parece un apartamento privado. Vamos a ver esta de primeras. Tiene su propia zona de lavandería. Lo cual no hace es super, super privado. Tiene una pequeña sala de estar con una vista maravillosa. Tiene acceso a la terraza que conecta con la sala principal y vamos a ver la habitación. Tiene otra terraza privada en la cual se puede apreciar todo Biscayne Bay. Este sería el closet y el bar. Oye, pero yo tengo una pregunta importante. Todo esto que estamos viendo que ya parece un apartamento, es solo una habitación de las cinco del apartamento. Correcto, una habitación y fue suite. Claro, porque uno sale de aquí a la habitación, tiene su propia sala, tiene acceso a la terraza, tiene su propio baño, tiene su propia sala de lavandería. Y esta puerta uno la puede cerrar y es como si estuvieras dentro de tu propio apartamento. Increíble, y es solo una habitación. Y si salimos de ella, estamos ya en el área social. Oye, pero esta terraza, ¿qué uno puede jugar a un partido de fútbol? Todo esto ya le dimos la vuelta al apartamento, así que yo, si no estoy mal por aquí, se accede a la habitación que acabamos de ver. Correcto. Pero también se accede al resto de áreas del primer piso del apartamento. Todo eso que se ve allá de fondo es Miami Beach. Vamos a entrar por esta para ver otro tipo de acceso al apartamento. Y boom, vean esa vaina. Vamos a cerrar aquí que hay mucho viento. Problemas de vivir en un 28º piso. Problemas de millonarios. Antes de subir al segundo piso, miremos esta sala tan espaciosa y bien iluminada. Casi que podemos tener un árbol dentro de ella. Y desde aquí, se puede apreciar una de las mejores vistas que solo un 28º piso en Miami podría ofrecernos. Bueno, vamos a echar para arriba a ver qué tal. Si así es el apartamento, yo no me imagino cómo será la habitación principal. Bueno, esta es como una celita de estar. También tenemos acceso a la de raza. Ah, esa también le da la vuelta entera al apartamento. ¡Guau! Es como uno sale aquí y está realmente a 28 pisos. Sí, este que estamos en este evento es el piso 28. Estamos en el piso más alto de este edificio específicamente. Es la misma vista. Tenemos el mismo viento. Así son más o menos los edificios de los vecinos. Para que los que conocen Miami sepan más o menos cómo luce desde aquí el área y la situación. Eso fue la terraza. Vamos a dar una vuelta para entrar a la habitación principal. Eso allá es la habitación principal. La vamos a dar de última. Tercera habitación. Este closet nada más podría ser la habitación de cualquier apartamento o de cualquier lugar, ¿no? Esta es la tercera habitación del penthouse. Todas se sienten bastante privadas. Cada una con su closet, con su baño y su propio balcón. Tiene su situación aquí privada. A ver si se abre. Si uno sale, ahí están las terrazas de los vecinos, vea. Tiene aquí su cultivo para que siembre sus maticas. Y esas son las vistas de la ciudad, vea eso. Da un poquito de vértigo, si soy honesto. Pero, bueno, eso es lo que hay y eso es lo que es. Ya vamos a hablar de precios porque este es como casi que el doble o casi que el triple de grande del primero que vimos. Vamos a la habitación principal. Bueno, lo que me impresiona es que a partir de aquí, esta puerta ya es la habitación principal. O sea, no la puedes cerrar y ya está en su habitación principal, ¿no? A partir de que yo cruce aquí, ya estamos en la habitación principal. Muy importante de este complex específicamente es que te da la opción de personalizar el apartamento a tu gusto. Por ejemplo, este concepto del baño abierto se puede cerrar y crear esa privacidad entre el baño y la habitación. O sea, todo esto es el baño. Mire la ducha. Yo me voy a meter en la ducha un segundo para que tengamos una idea de cuál sería su vista mientras se baña. Ahí viendo el puente que lleva a Miami Beach. Y todo este espacio hace parte de la habitación principal, ¿no? Eso sí tiene privacidad del trono aquí, si usted puede cerrar la puerta o no. Con la necesidad, de todas formas. Y tiene doble lavamanos aquí, ¿sí? Y aquí estamos humildemente trayendo este video para ustedes en este gran espejo. Esta es la puerta por la que entramos. Ahí es donde hicimos el paso inicial a la habitación principal. Tiene su walk-in closet aquí, normal. ¡Wow! No, imagínese esa vaina. Esto es una cama que es como la más grande que hay, ¿no? Tiene su buen espejo ahí. Y usted se levanta todas las mañanas y lo primero que ve es esto. Esta vista. Es impresionante. Bueno, si el otro era la mitad del tamaño o menos, porque este es casi el triple. Y costaba $15,000 al mes alquilarlo. ¿Cuánto cuesta alquilar este penthouse de aquí? Este apartamento tiene un costo de $25,500. Tiene, como les dije, 5 habitaciones, 6 baños. Y tiene más o menos $4,994 pies cuadrados. Siguiendo la regla del 3, de que la renta tiene que multiplicar por 3 el flujo de capital que entra y sale de su cuenta. Así que aquí tiene que entrarle y salirle $75,000, $80,000 mensuales. Para que le digan, ok, puedo alquilar este apartamento y mostrar tres extractos bancarios. O sea, que más o menos haber movido en tres meses casi $300,000. Este apartamento específicamente y el otro que vimos requieren un depósito de $5,000 solamente. Y digo solamente porque podría ser mucho más en el caso de no tener social. Una persona sin social está mirando más o menos dos meses de renta en depósito más su primer mes de renta. Vamos al primer piso a hablar un poco más porque esta situación está inquietante. Oiga, ¿y no habrá un servicio de taxi que lo lleve uno a la cocina? ¿O toca caminar hasta allá todos kilómetros? Oiga, porque es como, uff, voy a ir a la cocina, ya vengo en tres días. ¿Qué hace una persona para ganarse tanta plata al mes? O sea, tú ya has alquilado apartamentos lujosos en Miami. Dame un ejemplo de alguien que diga, ok, bueno, $20,000 me suena bien. O sea, ¿esa persona quién es? ¿Quién se gana tanta plata para alquilar un apartamento de $25,000? Yo he tenido todo tipo de clientes, de personas que trabajan en una oficina, que tengo trabajo, digamos, germán, o deportistas, por ejemplo, futbolistas, me han contactado empresarios. Debería generar ingresos más o menos de unos $70,000 mensuales. Porque yo trabajé en un banco en Colombia y en Canadá también trabajé como ingeniero. Y mi salario al año es lo que piden aquí al mes para poder, ¿sabes? Como que un ingeniero se ganará $100,000, $150,000 al año. O sea, que aquí un ingeniero, solamente de pronto uno de cada un millón de ingenieros podrá dar como que el top de la línea, ¿no? Sí, así es. En este edificio particularmente tenemos diferentes precios. Como les comentaba, hace poco rentar un apartamento acá en este edificio de dos habitaciones en $4,500. Estamos hablando que el ingreso de esa persona está alrededor de los $13,000. Puede ser un trabajo o una empresa, por ejemplo. No, pues no voy a decir exactamente qué hace mi cliente, pero ella tiene una empresa que se podría decir regular, tiene buen ingreso y puede vivir en este edificio. No particularmente en este apartamento de $25,000, pero sí tenía una opción más flexible para ella de dos habitaciones, dos baños por $4,500. Es que, bueno, estamos muy cerca del downtown Miami. Hay una zona que se llama Brickle. Está esta zona aquí. Esta es la zona donde vive Leo Messi. Está Miami Beach. Hay muchas zonas exclusivas de esta ciudad. Un apartamento de dos habitaciones para una parejita o con un hijo, así regular, no de lujo, sino regular. ¿Podría estar en qué precio? Mira, en este momento están muy como estables los precios. Depende también del sector. Por ejemplo, acá específicamente en el área de Miami-Dade, dos habitaciones estamos mirando más o menos a $2,800, $2,900. Ya si nos vamos hacia el área de Browork, podemos conseguir apartamentos de dos habitaciones desde los $2,300 hasta los $2,700. Y acá en Miami, si quieres una vista bonita al agua, puedes conseguir apartamentos de $2,500 de una habitación. Pero pobre, cuidado, $2,500 por una habitación, eso ya suena barato después de haber visto apartamentos de $25,000. Oye, pero bueno, un apartamento de $2,000 que ya aparentemente parece barato. Y una gente tiene que ganar más o menos $8,000, $9,000 o hasta $10,000 para aspirar a alquilar una así. Quiere decir que está si bien está cara. Sí, está costosa. Hablábamos hace poquito que durante la pandemia los precios subieron significativamente. Muchas personas de otros estados vinieron a vivir acá y la demanda subió increíble y el inventario bajó. Entonces, claro, era un mercado de vendedores y mercado de dueños y pusieron sus alquileres súper costosos. La gente, por ejemplo, para poder comprar una propiedad oferta de $20,000, $30,000 hasta $50,000 por encima para que la oferta esté aceptada. Una subasta a los open house para poder ver una propiedad. Eran unas colas larguísimas y se creó un boom durante toda la pandemia que fue súper inesperado para todos. Y complicó un poco para los compradores conseguir algo asequible. Mucha gente fue calificada en ese entonces específicamente y podría decirse que fue el momento más difícil para un comprador o para un inquilino. Pero fue un mercado de vendedores y de dueños. Eso fue el fenómeno que nos pasó también en Canadá y creo que a nivel mundial. La pandemia puso los precios aquí sobre las nubes. Yo puedo asegurar que un apartamento de $500,000 dos años después cuesta $700,000. Así es. Y en Miami, por lo que también hay un tema de impuestos, que creo que ustedes no pagan impuestos estatal, sino solo... Así es. En Nueva York sí es doble. Es durísimo. Entonces la gente se vino hasta aquí y eso puso los precios arriba, ¿no? Quiere decir que uno aquí para poder aspirar a tener una vida chévere, por lo menos en la casa, en el household income, sea que usted vive solo o con una pareja, mínimo $10,000. Mínimo. Para vivir correctamente, pues. Así es. Obviamente. Esto es básico. Así es. Pero también existen apartamentos muy bonitos en otras zonas, porque también hay otro estilo de vida. No necesariamente tiene que ser este. Y yo como agente de Bienes Raíces me enfoco en todo tipo de personas. Trabajo desde la renta más económica, desde el precio de venta más económico. No me enfoco solamente en el área de luxury. Me encanta, por supuesto. Pero he ayudado a múltiples familias de todos los escenarios posibles a conseguir su vivienda. Despidiéndonos de este penthouse, me están remodelando, ¿no? Están aquí en plena remodelación en el edificio, en el pasillo. Sí. Y todos estos son solo penthouse, ¿cierto? Estos son penthouse que están disponibles también. Y ahí están abiertos, ¿no? O sea, vamos a chismosear porque antes de que venga una persona a vivir en ellos, vea, acá hay otro penthouse y al otro lado del pasillo, otro penthouse. Entonces, si uno entra aquí, ¿puedo entrar así nomás? Sí. Es que los están remodelando, pero pues más o menos son así. No tan despampanante como el que vivimos. El otro creo que está mucho más interesante. Ah, no, es que aquí es donde estaba la acción. Y vea que así son la mayoría. Qué cosa loca, ¿no? Con las mismas vistas. Increíble. Todo este piso son penthouse, 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 penthouse. Estamos de vuelta, pues aquí en el área social donde está la piscina, el edificio que acabamos de explorar. Hablamos de rentas. El primer apartamento, 15 mil dólares. Este de aquí, 25 mil dólares. 25 mil 500, así. 25 mil 500. No me lo dejamos, 25 mil. 25 mil 50. No le rebajan ni un peso. 25 mil 550. Y si uno quisiera comprar un apartamento como este, ¿tú sabes más o menos el precio cuánto sería? Mira, estamos mirando de más o menos un millón de dólares para arriba en ese sector, pero como hablaba Juan Juan, también podemos conseguir apartamentos desde los 500 mil dólares de acuerdo al número de habitaciones y la ubicación. Por ejemplo, apartamentos en Bricol que podríamos conseguir en 500 mil dólares. Bueno, pero eso es un apartamento de una o dos máximo, pero un penthouse de este en el 28, ¿cuánto podría costar? Este apartamento yo calculo que está por encima de los 4 millones y medio de dólares. Estábamos hablando sobre el edificio Porsche. Ahorita el apartamento más económico para la venta en ese edificio es de 4 millones y medio. Entonces, más o menos de las mismas características del que estamos viendo, pero obviamente el edificio Porsche, como tú lo dices, tiene un prestigio mayor a ese. ¿Y el apartamento donde viven en un mes y más o menos cuánto crees que cuesta comprarlo? Específicamente el de él, no te sabría decir, pero como te digo, en este momento la lista de precios comienza desde los 4 millones y medio de dólares y el apartamento más costoso ahorita, de acuerdo a la investigación que hice, es de 15 millones de dólares. Entonces, por allí debe estar. Querida, pues muchas gracias por toda tu información, muchas gracias por ese tour. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Mira, me pueden encontrar en mi perfil personal, raya el piso, Nicky MR01 o me pueden encontrar en mi perfil donde coloco todo el contenido de bienes raíces como Nicole Martínez Realter. Y lo que todos ustedes están preguntando, incluidos aquí nosotros, ¿qué estará haciendo Leo Messi en este momento? Al edificio Porsche no podemos entrar y seguramente Messi debe estar ahí, en alguno de estos pisos mirando hacia el mar. ¿Qué estará haciendo Leo Messi hoy en este momento? Estamos miércoles 10 y 24 de la mañana. ¿Qué estará haciendo el hombre allá desde su hogar, desde su penthouse mirando el mar en su edificio? ¿Será que está ahí? De verdad que me da mucha curiosidad pensar que estamos tan cerca pero tan lejos. ¿Será que está viendo televisión? ¿Será que está viendo Netflix? ¿De pronto está viendo YouTube? ¿Será que está viendo este mismo video? Messi, de ser así, muchas gracias por tantas alegrías. ¡Saludes a la abuela!